Una profesora de matemática se hizo viral en redes sociales luego de mostrar su manera de calificar a sus alumnos con una variada colección de sellos listos para cualquier tipo de nota. Por medio de TikTok, la usuaria Laurimad Teacher compartió un video donde se ve a la maestra calificando los exámenes de sus estudiantes con distintos sellos. La profesora ha demostrado estar lista para cualquier nota, desde un 3.45 al que le pone Osasuna nunca se rinde, hasta un 9.8 al que le pone la famosa frase de celebración de Cristiano Ronaldo, Siu. Otro de los sellos que tiene es el de misión cumplida, el cual le corresponde a un 7.5 o un soldado caído que corresponde a un 4.5. Además, para identificar sus exámenes en la cuenta de TikTok de la profesora, algunos alumnos han dejado divertidos mensajes al lado de la cuadrícula de evaluación. Como que 33, escribió un estudiante, emulando la referencia viral sobre el piloto Fernando Alonso.